Señor presidente, dice usted que es consciente, pero es evidente que no actúa en consecuencia. Le voy a decir lo que le recomienda a la comisión, que es lo mismo que le recomienda a todo el mundo y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, un amplio programa de consolidación fiscal para reducir el déficit de la deuda pública. Y le recuerdo que la comisión dice que el ajuste que sería necesario en el déficit estructural es del 11,8% del PIB, que es el doble que la media de la Unión Europea. En segundo lugar, se le recomiendan reformas en el sistema de protección social, asunto sobre el cual aquí no hemos visto nada ni ninguna iniciativa por parte de su Gobierno. Y, en tercer lugar, que ponga en marchas políticas que permitan recuperar las tasas de crecimiento y políticas que mejoren la productividad y la competitividad de nuestra economía. Eso es lo que le han pedido muchos grupos en esta Cámara, muchos expertos en España, muchos organismos nacionales e internacionales, desde luego la Comisión Europea, y usted no hace nada. Usted está haciendo exactamente lo contrario. Sigue aumentando el déficit público. Ayer hemos conocido los datos correspondientes al mes de septiembre que suponen un nuevo récord histórico. En dos años aumenta usted la deuda pública en 200.000 millones de euros, que son 33 billones de las antiguas pesetas. Sigue aumentando, por tanto, la deuda pública. La única medida que ha tomado es una subida de impuestos, que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer en una situación como esta, y, desde luego, no plantea ninguna reforma estructural. Se lo digo con absoluta franqueza, y no se lo digo solo yo. O toma medidas o usted está poniendo en peligro los pilares básicos del estado de bienestar en nuestro país, que tanto trabajo costó conseguirlo. Muchas gracias.